5 hombres estuvieron a punto de ser linchados por habitantes de diferentes localidades de la Perla luego de que presuntamente asaltaran a un panadero de la Ciénaga e intentaran privar de la libertad a uno de sus hijos. De acuerdo al reporte policial, el atraco se suscitó alrededor de las 6 horas de este lunes. Los ladrones interceptaron al comerciante y le robaron todo lo que tenía para después tomar como rehén a un menor de aproximadamente 10 años. La noche del sábado se registró la presunta privación de la libertad de una persona que se encontraba en la cantina Pico de Oro, ubicada en el centro de Coatzacoalcos. El reporte de las autoridades policíacas señaló que alrededor de las 22.30 horas, sujetos armados irrumpieron en el bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo entre Ignacio Allende y Vicente Guerrero. A punta de pistola, los delincuentes ingresaron al bar donde realizaron algunas detonaciones de armas de fuego al aire para intimidar a los clientes y empleados que ahí se encontraban. Con lujo de violencia sacaron del establecimiento a una persona de quien se desconoce su identidad y lo obligaron a subir a un automóvil Volkswagen tipo Jetta color gris y emprendieron la huida. Un sujeto desconocido ingresó a un domicilio ubicado en una unidad habitacional al poniente de la ciudad de Veracruz. Agredió apuñaladas a dos mujeres y posteriormente incendió su casa en donde también se ubicaba una tienda de abarrotes. José Ángel Hernández, integrante del grupo de autodefensas Talle Alto, fue alertado para apoyar a las víctimas de aproximadamente 35 y 37 años de edad que golpeaban la puerta pidiendo auxilio. Mientras las llamas consumían la tienda de abarrotes, José Ángel logró sacar a las mujeres que estaban heridas. En un ataque de celos, un hombre apuñaló y mató a su expareja para después intentar suicidarse, esto en las inmediaciones de la colonia centro de Cuitláhuac. La mujer fue identificada por su madre como Victoria N., de 16 años de edad, quien laboraba en un expendio de pan y ya se había separado del sujeto debido a agresiones físicas. Mientras que el presunto homicida fue identificado como Carlos N., de 24 años, mismo que fue ingresado al Hospital General en Yanga, en donde su estado de salud es reportado como grave y bajo resguardo policial. De acuerdo a los reportes, en punto de las 12 del día del domingo, la pareja discutía el interior de una panadería frente al parque. De pronto el hombre desenfundó un arma punzocortante y atacó a la joven en repetidas ocasiones hasta privarla de la vida. Despedazado aparentemente por la locomotora, apareció este domingo por la mañana el cuerpo de una persona sobre las vías en el barrio Tercero. Se presume que podría tratarse de un indocumentado que cayó del tren. Fueron los propios habitantes que al caminar por la mañana en esa zona encontraron al paso una extremidad, muy cerca a otra parte del cuerpo, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades para que acudieran. El lugar fue acordonado por elementos policíacos y minutos después arribó el personal de servicios periciales para realizar el levantamiento de la diligencia correspondiente. A bordo de una unidad, la humanidad fue trasladada al servicio médico forense. El conductor de una camioneta propiedad de una ferretería fue víctima de robo al circulador sobre la carretera federal transísmica tramo Agayuca en Jalquipán de Morelos. De acuerdo a fuentes policíacas, el hurto ocurrió este fin de semana en el tramo carretero citado a un kilómetro de la desviación a Hipólito Landero en Teciestepec. Carlos Alberto, de 44 años de edad, conducía una camioneta y tres hombres que portaban armas cortas le despojaron del vehículo. Al vencimiento del término constitucional y sustentado en los datos de prueba aportados por la Fiscalía Regional de la zona sur Coatzacoalcos, el juez de control dio procedencia a la vinculación a proceso dictada en contra del probable responsable de cometer el delito de robo agravado en prejuicio de una cadena comercial. En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención de Juan Román N. por hechos ocurridos el pasado 8 del mes y año en curso en la colonia Buenavista Norte de la ciudad de Minatitlán, cuando presuntamente amagó con un arma blanca tipo machete a los empleados de la tienda de conveniencia denominada Oxxo para sustraer dinero en efectivo y botellas de licor. Al ser vinculado al proceso penal 10-87-2019, el juez de control le confirmó la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para la investigación complementaria. Imagen del Golfo.